En los hospitales del sector salud se han presentado en lo que va del año dos pacientes que han llegado por intoxicación con benzodiazepinas, uno en el Hospital General de Gómez Palacio y otro en el Hospital General 450. ¿Cómo se encuentran los pacientes? Bueno, pues establece les otorgó la atención de manera oportuna y bueno, pues aquí también se está trabajando mucho para hacer conciencia que sobre todo que no sigan estos retos que luego se vuelven virales. La Secretaría de Salud de Durango confirmó que dos pacientes jóvenes han sido atendidos en los hospitales del sector salud por casos de intoxicación por coronacepal. No tenemos la certeza de si estos pacientes que llegaron a nuestros hospitales lo hicieron por seguir en un reto o por otro tipo de situación, pudiera ser también intentos de suicidio o simplemente el abuso del medicamento. Sí, por supuesto, se investiga, se le da seguimiento a los pacientes. Una vez que regresan del hospital, bueno, pues se les da un seguimiento por parte de salud mental. Un hecho se registró en la comarca Lagunera en Gómez Palacio y el otro en el Hospital General 450 de la capital. La doctora Iracema Condopadilla, titular de la dependencia, ha hecho un llamado a la población para no replicar los retos virales. Sí, que vigilen, sobre todo hay muchas familias que, bueno, algún miembro de la familia utiliza este tipo de medicamentos, que sean muy cuidadosos, que no los dejen a la mano, porque si bien son medicamentos controlados que difícilmente se pueden conseguir sin una receta médica, hemos visto que, bueno, pues a veces los jóvenes tienen acceso a ellos. Yo decido insistir mucho en esta vigilancia por parte de los padres de familia y del entorno de los muchachos. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.